¿Cómo están? Estoy bien, de hecho este día es muy bonito, todo el día de ayer y el día de hoy ha sido muy bonito porque está haciendo frío y es algo raro porque pues estamos en verano y nunca había hecho frío en verano y se supone que fue un frente frío o algo así pero es que joder estábamos a 11 grados entonces holy shit ahorita tengo chamarra o sea nunca había usado chamarra, bueno no si en verano si he usado chamarra pero porque estoy loco pero ahora por necesidad de que hace frío si viene la torre del sufrimiento, preparé como les digo preparé light outs por si acaso pierdo vidas hice del 15 al 10 o sea para las 10 tengo el 14 el 13 el 12 11 y de ahí me pasé al 5 y así porque eran muchos light outs y se me va a llenar todo ok, toma el tiempo, vamos, bueno ya me lo puedo llevar, empezamos de fábula amigos, no, luego se mete este, joder empezamos muy bien por 2 y ya perdí una vida, bravo, 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 que me ha hecho Fortnite salud, bravo eh, bravo, ya perdimos una vida, eh, grandioso, joder es el primer piso, el primer Pokémon que nos sale y ya perdí una vida voy a cambiar la, la Jota, espérenme, joder es que no manches, que mala, ya no sé si es mala suerte o retraso o mala suerte por 2 o no sé recuerden chicos que pueden apoyar el directo con un like, miren si le dan like el Tomás hace como 1000 de daño, gracias juego, gracias y luego, ay, luego este Tomás se fue a la shit oh, joder, luego me envenenan, a ver, vámonos joder, que pasa con esta torre, no quiere que gane es que hace bien poquito, o sea, en serio está chida esta cosa me va a hacer pa' atrás ok, tú dale esto más no, me va a matar oh, me quedó hecho, ah, y lo paraliza que asco vaya lanja a mi ok, ya voy, ya voy, dale, dale, dale ok, vino este ah, Ian llegó llegó, se va a mi favorito jaja, que pena hola Ian estoy paralizado, ah le puedo lanzar piedritas desde aquí joder, y luego los paraliza a los dos, me mató amigos, estamos en problemas por 2 ya, 13 vidas, que pena, eh que bueno que fui previsor y hice los layouts porque sabía que iba a pasar algo estúpido ¿qué es el final? llegó tarde hola José sí, ya este es el final de la serie bueno, del juego, del juego en sí ok, ya, 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 déjenme salir ¿esa es la mitad? ah, llegamos a la mitad ay, de vez oído que era la mitad no le hubiera dado al elixir no manches Alex, ayúdame a hacerla ahorita no puedo pues estoy, estoy ocupado con esta cosa pero a ver, cuéntanos de qué es tu tarea, Alonso y si no es muy difícil pues a lo mejor te ayudan ah, el único youtuber que literalmente te ayuda en las tareas no, no Ian, no, no es cierto no te pude ayudar con tu tarea de inglés sí vi que me mandaste tu tu powerpoint o algo así pero no te ayudé, no te he decepcionado joder, eh, hago, hago save aquí Alex, espérate sí, 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 espérate hago save aquí por si acaso para no tener que hacer la torre, ¿no? es que no te deja guardar aquí ah, sí te deja guardar no, sí te deja no, 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 no pensé que esto era para para los objetos, ¿no? ya guardé, ya guardé ya, 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 ya voy a guardar 20 veces, espérate guardar en continuar es que yo pensé que esto era nada más para los objetos no pensé que sí guardabas de verdad lol qué problema bueno, sí, vámonos no, yo no sé en otros juegos no te dejaban nada más te dejaban nada más te dejaban sacar objetos y ya no te dejaban guardar en mitad de la mazmorra según yo no, esa es falsa coño, me voy a morir bueno, nos vamos a morir ok, hola ahora sí se buggeó todo el el Pokémon voy a cuidar a la shit oh, Dios mío se queda un pez se queda un pez espérate aquí espérate así holy shit cuídalo por el amor de Dios eh comer tomás holy shit holy shit ahí está ya ahí está dale, dale, dale bloqueado, eh F yo me voy para atrás dale no, se muere no me ha trolleado mi compañero no mames no mames no mames me ha trolleado amigos en vez de en vez de atacarse se movió GG GG que injusto que injusto yo que le doy la vida para salvarlo y el que hace me vende me ha vendido ay Dios eh se tendrá 25 vidas si un compañero que haya debilitado perder una vida si me debilitan a mí perderé 2 ala, ala si es cierto si es cierto, eh si me debilitan a mí perderé 2 entonces tengo que quitarme otra vida espérate de hecho es la primera vez que muero yo como tal amigos amigos me ayudan mi última vaya lanja, eh ojo, ojo cuidado porque gasté una tontamente ay eran 2 amigos eran 2 que bonito los Porygon que se ponen en fila en fila india para atacarme una MT golpario no está Shida a ver no sé ni como le vas a hacer contra Diagra sinceramente pues como le he dicho con todos los jefes parálisis y a rezarle a Zeus este trico no sabe hacer nada falla los ataques me vende no ataca me vende está roto este trico repito no es culpa de la persona al que le puse el mote no es culpa de Tomás que su Pokémon sea feo ah por cierto pequeños spoilers pero Shidas ala ala tres seguidos ojo cuidado este ya tenemos próximas series listas para para el futuro este una va a ser no justamente terminando esta pero si va a ser la siguiente serie de Pokémon o sea ya estamos ya estoy haciéndola es que no puedo guardarse de reto soy shit pero si ya está ya estoy este preparando todo joder asigné un natueno en serio que loco doble rayo de lejos que malditos el franco vale ya llegamos cúspide del tiempo ya llegamos amigos ya llegamos llegamos holy shit ok a ver calmaos calmaos que yo pensé que iba a quedar mil pisos más pero no fue bastante rápido objetos coño amigos me va a acercarme la pela no vamos coño a ver vamos a es que joder el eléctrico no le hace mucho daño pues nada le hace daño de lo que tengo de hecho así que ni modo asignar ahora pégale que Alex no atacó la habilidad que no le puedo pegar intimidante lo amendrento o sea que pedo voy a fallar todos mis movimientos o que barajas no mames no me dejes atacar amigos que carajos que carajillos que hago bueno así si le pego pero Tomás no se acerca que asco Tomás joder si no está bien que carajos Tomás a ver así ya para que le pegue mínimo ok perfecto ya le está pegando gracias GG no mames esta shit que verja no tío no no ya perdí mis cosas no mames esto esto es shit esto es shit no mames es que a ver Tomás no el Tomás del shit el Tomás del shit de shit pero el Tomás del juego que asco o sea no hacía nada yo estaba haciendo todo o sea que parás como le pongo Diego el de no te arriesgues o ten paciencia espera y escapa no te arriesgues ok perfecto cambia holy shit aléjate Tomás joder Tomás no se alejó oh no Tomás que pedo con Tomás amigos así distorsión y lo mató a la primera amigos Tomás mejor Pokémon mejor persona no bueno si lo matas si lo matas si lo matas ahí está no se me amaron se me amaron bye 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 un chip de Alex no eso 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 ay objetos a ver tengo esto retro petrifica voy a darle a escapar se cumplió lo que dijiste Diego justamente qué asco a ver Tomás eh tácticas escapar sí luego objetos petrificar ahí está mi cara cuando salen 700 enemigos pero ¿por qué escapas por ahí amigo por qué por qué carajos cuando tienes la mendiga entrar acá holy shit amigos voy a matar a Tomás eh es que a quién se le ocurre escapar para donde están los enemigos o sea esas son tácticas mensas ahí vale y luego se devuelve o sea ¿qué hace Tomás? ¿qué hace Tomás? amigos ¿qué hace Tomás? holy shit no es que no tiene salvación a ver voy a joder voy a intentar salvar a Tomás fíjense como lo voy a salvar ven conmigo vamos juntos ya 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 es que nada tenía que hacer esto no mames Tomás es que joder estás en la guía todo eh buena Tomás buena demostrando tu poderío fallando toda mía la shit ahí está ya 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 nada más tengo una duda si lo paralizo también cuenta como asustado o lo puedo paralizar y no se activa su habilidad es otra duda que me corrió 137 bien 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 wow me río por no llorar me río por no llorar voy a dejar que se acerque más porque digo igual se va a acercar no se acercó más no se acercó más por qué a ver voy a iniciar load cuatro van cuatro ya aquí ye 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 nos equiparemos todas las vidas poder porque me amendrenta nada más a mí amigos ah lo fallo bien voy a paralizarlo a la vez bye atácame a mí oh lo fallo bien onda trueno bien 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 a ver si funciona no funciona no funciona ah sí funciona what funciona a veces ok está me amendrentado ah se cayó ajá si es que me dicen nada más golpearlo ya si tiene mi semilla amigos F o sea joder también bloquea mi golpe este amigos me acaba de cagar joder por qué a mí nada más por qué no le quitar esa cosa por el pasado y lo mató ay me queda una vida esta fue la mejor partida eh coño es que nada más me amendrentaba a mí o su mendigabilidad nada más me funcionaba a mí joder luego a Tomás pero primero voy a dormirlo porque ahora no es que esto es de mucha suerte amigos bueno digamos que hay vida cero joder toda la partida todas las partidas haciendo lo mismo y justo en esta no hace nada joder por qué estoy fallando todo yo ahora el que falla soy yo ala se fue para atrás pero tal vez no hay que seguirle ¿no? no mames se está alejando qué maldito no le pegué ah dale Tomás mátalo no no lo mató F hasta aquí llegamos amigos E F F F F F ay joder qué asco ok ya está normal espate 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 vamos objetos 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 lanzar perfecto no te mueras maldito Tomás no le puede dar ahí dale joder se me mueve mucho y no le puedo pegar digo ahí está ya se murió joder joder ya 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 joder solo nos tomó mil años mil años eh mil años pero bueno mínimo quería ver el final aunque perdimos perdimos la serie chicas pero mínimo quería pasarme esta shit ¿no? no mames por mis cojones ahí está falta ahorita parte 2 no mania 450 hola llegan justo cuando se acaba de acabar la tormenta de de muertes literal perdí como mil muertes ahorita mil muertes mil vidas se ha acabado amigos se acabó se acabó bueno pues ya nada más quería decir que gracias chicos por acompañarme aquí en la serie acompañarme en los directos por sus likes chicos por todo básicamente por acompañarme ya dije eso ¿verdad? pero pues bueno ah manuelete no manuel llegaste muy tarde ya justo nos vamos pero igual gracias por pasarte saludos nos vemos cuando te funden adiós marineso que importan los exámenes no estudia gabo xd de hecho yo tengo un examen el próximo sábado es un examen final de la universidad pero bueno nos vemos chicos no 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 Gracias por ver el video.